¡Suscríbete al canal! Lo único que tienen que hacer es dejar las tres últimas cifras, perdón, sí, cifras, números de la cédula de identidad y el lugar desde donde nos escriben. Con ese dato participan del sorteo 30 entradas para el circuito comercial, el film documental sobre Eduardo Franco, un tal Eduardo, film documental sobre al líder de los iracundos, un tal Eduardo. Así que bueno, últimas tres cifras de la cédula y el lugar de donde escriben, 30 entradas totalmente gratuitas para el circuito comercial de un tal Eduardo. Estamos en directo desde Montevideo, hay conductores, referentes, está Mario Moreira de La Magia de los Iracundos, vemos a Julio Bacaro, conductor de Por Siempre Iracundo, llegado de Paysandú. Está también Belar de Gil, el artista escultor que realizara esa gran obra de tamaño real sobre Eduardo Franco y que tiene otras obras aquí en Montevideo. Bueno, está la productora Micaela Solé, está Giselle Franco, bueno, vemos a la hija de Eduardo Franco acá. Giselle Franco, una de las protagonistas de la película, la hija de Eduardo Franco. Bueno, estamos en la calle para intentar tener un mejor audio ya que bueno, adentro está lleno y ya está ingresando toda la gente a sala. Giselle Franco, la hija de Eduardo Franco. Estamos en Montevideo, llega Carlos Vargas, Carlos Vargas de Artigas. Tenemos otra entrada. Muy bien. Carlitos, desde Artigas, ¿qué significa esto? Estamos en vivo, en directo. A ver si podemos... Ahora sí, se nos había dado vuelta el celular. Carlitos, desde Artigas, ¿qué esfuerzo? Muchos kilómetros. Muy buenas noches, Daniel. Bueno, muchos kilómetros, pero vale la pena. Están en otra distancia de estas, homenajeando al gran Eduardo Franco en este gran evento que lo vamos a presenciar ahora, que ya lo presenciamos en Paisandú. Con algunos retoques ahora, ¿verdad? Con algunos retoques ahora, modificando todas las partes. Y bueno, y con un orgullo enorme de haber hablado con la compañía para llevar el estreno Artigas el próximo 30 de agosto. A las 19.30 se va a estar exhibiendo en Artigas un tal Eduardo para todos los artigenses. Carlitos, repetimos, muy linda información. Primicia, atención, todos los fans de Artigas. Sí, todos los fans de Artigas. Bueno, el 30 de agosto, el jueves venidero, estaremos en Artigas un tal Eduardo, esta gran obra del director Aldo Garay y de su productora Micaela Soleil. Bueno, se conjugan los departamentos, porque tenemos a Julio Bacaro allá también. Julio Bacaro, que lo recibimos en Tres Cruces. Y bueno, tenemos a Giselle, vamos a pedir un saludo para las páginas de Víctor Hugo Azañero, homenaje a Eduardo Franco, Recuerdos Iracundos, Aba y los Iracundos en vivo para 9.000 seguidores y bueno, miles y miles más que se nos suman. Qué importantes son las cuestiones sociales hoy, ¿no? Las redes. Porque uno sube una cosa y después llega a miles y miles de personas y qué lindo estar compartiendo este momento de la band premier de la película sobre el líder de los iracundos, Eduardo Franco. Bueno, nos están guardando los lugares adentro, así que está seguro. Seguro que vamos a estar. Seguro que vamos a estar. Carlitos, querés mandar un saludo a la gente de Artigas, a tu familia, a los seguidores de tu programa. ¿Qué días va tu programa? Bueno, mi programa va a los domingos de 9 a 12 horas todos los domingos con música solo de iracundos originales, al cual tengo un gran orgullo de que mucha gente me llama para pedirme temas de otros grupos, pero lo que irradíamos ahí es iracundos originales. Los originales, Eduardo Franco y también apostando a la raíz original, no, a Juano, siempre a Juano que es la raíz original. Es algo, un sentimiento que compartimos. Bueno, se junta Paisandú y Artigas, acá conductores de programas Iracundómano, Julio Bacaro, Carlos Omar Vargas, Paisandú y Artigas, por siempre iracundos e iracundos en concierto en la band premier. Ya volvemos amigos, está Giselle Franco, siempre con personas que se acercan a tener un diálogo con ella, en instantes estamos con ella. Vamos a ver un plano de lo que está ingresando el público, Montevideo, la van a premiar de un tal Eduardo, el film documental sobre al líder de los iracundos, Eduardo Franco. Estamos en directo desde Montevideo, no se olviden amigos, para el circuito comercial, 30 entradas, tienen que dejar las tres últimas cifras de la cédula, los tres últimos números de la cédula de identidad, y desde donde nos escriben, y participan de 30 entradas, 30 entradas gratuitas para el circuito comercial Grupo Cine. Allá vemos a Mario Moreira también, conductor del programa La Magia de los Iracundos, de FM Santa Isabel, por Paso de los Toros, Tacuarembó, y que hoy es su cumpleaños además. Está Luciano Silvera ahí, Luciano Silvera de Luciano y los Primeros, un grupo apadrinado por Eduardo Franco y los iracundos, y que grabó en la RCA. Luciano, 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 un saludo para los fans, estamos en vivo. Luciano Silvera, un gran iracundómano, y un gran amigo de Eduardo Franco, contanos muy brevemente, Luciano. Cierto, son muchos años, empezamos en el 80 con los iracundos, en el 83 grabamos nuestro primer guarda de duración, como Luciano y los Primeros, el nombre lo pusieron ellos, y fueron todos temas de Eduardo Franco. Después cuando pasamos a la etapa de los bisbis, también seguimos grabando temas de Eduardo Franco, como siempre fui conmigo, y varios temas que allá en la Argentina fueron muy conocidos, y acá también, ¿no? Luciano, saliendo un poquito y sin irnos mucho del tema musical, estás con un emprendimiento, contanos. Sí, estamos los domingos haciendo la ciudad vieja, acá el castillo de la ciudad vieja, que es en Washington 267, esquina Colón. Estamos probando los domingos, a ver si hacemos un lugar nuevo de encuentro, para gente grande, ¿viste? Con tanquería, con todo. ¿Cuál es el contacto? ¿El Facebook? Hay un Facebook. Hay un Facebook, el mismo celular, 091 40 45 45, y nos juntamos ahí todo el domingo, el domingo pasado, hicimos unos cuantos temas de Eduardo, la gente se emocionó, arrancamos con Puerto Montt y ya, bueno. Bueno, Luciano, muchas gracias, que disfrutes el documental, y nos vemos en cualquier momento. Bueno, siempre, viste que lamentablemente los tributos se hacen a la gente después cuando no está, ¿viste? Eduardo fue un grande, y lo va a demostrar, con el paso del tiempo que fue, es y seguirá siendo un grande. Muchas gracias, Luciano. Gracias a ti. Bueno, amigos, estamos en vivo, desde la Sala Citarrosa van premiar de un tal Eduardo, el film documental sobre al líder de los iracundos, Eduardo Franco, para participar de 30 entradas gratuitas, dejen los tres últimos números de la cédula y el lugar donde nos escriben, 30 entradas gratuitas para Grupo Cine, Circuito Comercial, a partir de la última semana de agosto. Estamos en vivo desde el centro de Montevideo. Mario, Mario, Mario Moreira, Paso de los Toros, la magia de los iracundos, y él no quiere que lo digamos, pero hoy es su cumpleaños. Así que, hizo un gran esfuerzo, y se vino a Montevideo. Me hice un regalo de cumpleaños. Simplemente estamos en vivo, decinos, ¿qué día estás? Muchas gracias por venir, por estar, compartir este acontecimiento con todos nosotros, y decinos. Bueno, la verdad que yo no quería faltar, tanto con vos como yo. ¿Tu familia? ¿Y tu familia? No, y vino, claro, la traje a mi hija Dana, y está más con Susana, mi señora también, y no, no quería dejar de estar, porque tanto vos como yo, vimos el crudo de esta película, el primero de febrero. Queremos ver cómo está ahora. Seguro, claro. Es eso. Mario, no te quiero demorar mucho, decinos el horario, y tu día de tu programa. Bueno, se llama La Magia de los Siracundos, y vamos todos los domingos, de 12 a 14 horas, por emisora Santa Isabel, 100.1 FM, y tenemos el honor de que nos retransmitan, dos emisoras, FM Tranqueras, 107.3 del Departamento de Rivera, y FM Armonía, 92.5 de la ciudad de Tacuarembú. Muchas gracias, Mario. Gracias, Antigua. Bueno, que pase bien. Bueno, Mario Moreira, La Magia de los Siracundos, emisora FM Santa Isabel, de Paso de los Toros, en directo. Bueno, muchos referentes de los Siracundos, está Daniel Esconder, nada más ni nada menos, el gran amigo de los Siracundos, uno de los forjadores, de su capilla, y de su gusto, en la avenida España, en Paisandú. Un referente, sin lugar a dudas, en el mundo iracundómano, Daniel Esconder. Queremos ver si podemos lograr la palabra de Giselle Franco, o de Micaela Solé, la productora. Estamos en vivo, en directo. Amigos, amigas, Circuito Comercial, 30 entradas, no se pierdan el film documental, sobre el líder de los Siracundos, Eduardo Franco, 30 entradas, gratuitas, para el Circuito Comercial, Grupo Cine, solo tienen que dejar, los tres últimos números, de la cédula de identidad, y el lugar, desde donde escriben. Vamos a ver si podemos ubicar a Giselle, hija de Eduardo Franco, presente, en la van a premiar, de un tal Eduardo. Salimos para afuera. Acá está la gente de Artigas, y de Paisandú, Julio Bacaro, Carlos Omar Vargas, con quienes ya charlamos anteriormente. Está Giselle Franco, está con un grupo de amigas ahí. Vamos a esperar un poquito, para no interrumpir. Estamos en directo, estamos en directo amigos, amigas. Nahir Vázquez, una gran iracundómana. Andamos bien. Un saludo para todos los fans. Un saludo para todos. Susana, venga, venga. Y Susana, Susana, acá presente, tenemos una anécdota, ya que en 2015, se fue solita, Paisandú, a los homenajes, a Eduardo Franco. Susana, es de la audiencia, de Musicalísimo, de Abel Duarte, una gran fanática, Marfetán, ¿verdad? Sí, y se fue en 2015, a los homenajes, en Paisandú, pero solita, así como la ven, se apareció en Paisandú, nunca había ido. ¿Qué recuerdo de eso, Susana? Ah, estupendo, pasamos unos días muy lindos, muy conmovedores, con gente muy, muy linda, inclusive conocí a Dana, algo maravilloso, y este año pude volver también. Así que bueno, ahora esperando volver a ver el documental, que la verdad que está... La versión final. Sí, ahí está, la versión final del documental, que está muy lindo, que está muy, muy, tal vez muy real, muy, muy conmovedor, muy lindo. Bueno, Susana, no le quiero robar más tiempo, muchas gracias, muchas gracias por aquella gran aventura, en 2015, que estuvimos por Paisandú. Yo les cuento, amigos, que yo estaba en Paisandú, en un hotel y me llaman, y habíamos hecho la difusión por Musicalísimo, a quien le agradecemos, a Abel Duarte, todos los años, y yo recibo una llamada en el hotel, y me dicen de Susana, y cuando yo les pregunto, ¿de dónde me llama? Del hotel, de acá abajo, no lo podía creer. Se había ido a los eventos de homenaje a Eduardo Franco, primero de febrero, en Paisandú. Muchas gracias, Susana. Bueno, gracias a ti. Y la verdad que estuve escoltada por un caballero de primera. Bueno, ahora le doy un cambio, gracias, hasta luego. En directo desde la Sala Cita Rosa de Montevideo de Uruguay, amigos, dejen los tres últimos números de la cédula, 30 entradas gratuitas para el circuito comercial Grupo Cine, a partir del 30 de agosto ingresa un tal Eduardo al circuito comercial y a quienes compartan la publicación, doble chance. Directo desde la Sala Cita Rosa. Pasa que debe estar de contras solicitadas. Seguro, obvio, ¿está haciendo la transmisión? Sí, damos directo. Damos directo. Estamos regalando, te doy también, no es una primicia, 30 entradas para el circuito comercial a partir del 30 de agosto. A partir de todas las personas que dejen los tres últimos números de la cédula y al lugar de donde nos escriben, ¿verdad? Buenazo. Estamos tratando de apoyar también lo que es la producción de un tal Eduardo. Amigos, amigas, en directo desde la Sala Cita Rosa de Montevideo, Uruguay, estamos en directo y queremos reiterarles, escríbanos del lugar poniendo los tres últimos números de la cédula de identidad para participar del sorteo de 30 entradas para el circuito comercial de un tal Eduardo. Allí vemos a Daniel Esconder, el gran iracundómano, uno de los propulsores de la capilla de Eduardo Franco en Paisandú y el principal de los propulsores del busto de Eduardo Franco en Paisandú sobre la avenida España. Nelson Vidal lo está mirando. ¿Verdad? Bueno, Nelson. Dale, un saludo. Un saludo para Nelson Vidal de Julio Bacaro. Ya anda Giselle. Giselle. Muchas gracias. Como Dani. Cariño enorme, yo sé que está re, 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 re solicitado hoy. Dale, sí, 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 sí. Giselle, un saludo para Víctor Hugo Sañero, la página. Víctor Hugo. Y la de un modesto servidor, un saludo a todos los fans. Dani, gracias por su hijo. Muchos éxitos. ¿Qué sentís? Siempre tu papá presente. Acá. Acá. No te quiero emocionar porque después me pongo a... Nos vemos ahora. Un beso grande a Víctor Hugo. ¿Y a todos los fans? A todos los fans. Capaz que tu mamá debe estar mirando también, ¿eh? Un beso grande, no saben lo que es esto. Divino, divino, divino. Y acá está papá. Muchas gracias, Giselle. Gracias, Dani. Giselle Franco, no le queremos quitar mucho tiempo las emociones. Están a flor de piel. Giselle Franco, hija de Eduardo Franco, presente aquí en el documental. Sala Cita Rosa, preestreno de un tal Eduardo. Centro de Montevideo. Hay varios medios de prensa cubriendo el espectáculo. ¿Cómo el video? Ah. ¿Cómo el video? ¿Cómo el video? No, no, amigo. No, no. No, no. No, no, amigo. No, no. No. Sala Cita Rosa, avant-premier de un tal Eduardo, la película del film documental sobre el líder de los iracundos, Eduardo Franco. ¡Gracias! Sabes que esto después llega a miles y miles de personas y no te quiero robar tiempo porque nos vamos a entrar por tus publicaciones del circuito comercial pero ¿se van cumpliendo las expectativas? Bueno, sí, la verdad que estamos contentos porque como acá hay mucho entusiasmo está siendo bien recibida ahora falta cuando se estrenen a ver si nosotros vamos a apoyar no solo en la discusión sino que también vamos a hacer otro tipo de aportes en pos de que la película y crece con el pie derecho en el circuito comercial Mucho éxito, nos vemos luego Micaela Solé, productora del film documental sobre el líder de los iracundos un tal Eduardo el film de los iracundos un tal Eduardo Así que acá estamos Amigos y amigas, las reiteramos estamos en directo desde la sala Cita Rosa con el programa el avance premier que está elevando sobre el corrido de los iracundos Bueno amigos, nos piden que digamos estamos en el centro de Montevideo estamos recibiendo mensajes centro de Montevideo avance premier del film documental sobre el líder de los iracundos un tal Eduardo y estamos sorteando 30 entradas 30 entradas para el circuito comercial a partir de la semana que viene Les decíamos amigos circuito comercial de un tal Eduardo a partir del 30 de agosto de 2018 ingresa a Grupo Cine y otras salas que a través de de nuestras páginas podrán enterarse de todos los detalles Amigos, los dejamos por ahora si comparten la publicación tienen doble chance no se olviden de dejar los tres últimos números de la cédula para participar del sorteo y la localidad de donde nos escriben Agradecemos a Giselle Franco las palabras de afecto el saludo para Víctor Hugo Azañero co-administrador de la página homenaje a Eduardo Franco agradecemos homenaje a Eduardo Franco agradecemos a bueno, vamos a ver si ingresamos bueno amigos vamos a ingresar a sala esta es la sala cita rosa de Montevideo, Uruguay donde se va a proyectar un tal Eduardo el film documental ya ha ingresado muchísimo público muchísimo pero muchísimo público para la band premier acá está el gran iracundómano Daniel Esconder bueno amigos Velarde Gil acá está Velarde Gil el escultor Velarde, estamos en directo unas palabras para los fans bueno estamos todos muy contentos acá protagonista de la película sí, bueno sí, muy contento un orgullo después de haber amado tanto esa música que siempre decimos la obra más intensa que se hizo en los últimos los últimos 50 años acá en América y bueno contento de estar con Daniel con Julio Bacaro esperando a Carlos a otros amigos este, bueno viva viva la música de Eduardo Franco y esa obra tuya hablaros un poquito de tu emprendimiento en donde está y bueno la figura está en el parque de esculturas en Carmelo es la primer figura se puede ir a ver el público lo puede ir a ver esperamos que algún día la sensibilidad de algún intendente o de algún gobierno o de algún otro país la pueda hacer esa figura en bronce ojalá podamos hacerlo en bronce como siempre quisimos como fue el interés de y el apoyo moral que tuvimos del querido Sergio su hijo este que en los últimos bailes me acuerdo a Carmelo como como la promocionó y se preocupó y siempre estaba este el recuerdo presente para Sergio también seguramente Dana va a ver esta grabación si no lo está viendo en vivo porque estamos en vivo y bueno vamos terminando con Velarde gracias Velarde gracias por acompañarnos por venir y que estamos siempre en contacto amigos vamos a hacer un paneo un poco general de la sala todavía falta unos 20 minutos para que comience el film estamos en la sala Cita Rosa en el centro de Montevideo ya está lleno casi lleno allá está ingresando el equipo de producción de un tal Eduardo y desde aquí bueno los dejamos amigos allá está el equipo también de producción amigos los dejamos no sin antes repetirles para participar del sorteo de 30 entradas totalmente gratuitas para un tal Eduardo en el circuito comercial nos dejan los tres últimos números de la cédula y el lugar desde donde nos escriben a todas las personas que comparten la publicación tienen doble chance y no se olviden ingresa al circuito comercial a partir del 30 de agosto un saludo para todos nos vemos nos vemos y nos vemos en el próximo en el próximo Gracias por ver el video.